Si acaso hermano, una vez me encuentro débil No me critiquen sin saber lo que hay en mí Alzan sus manos hacia los cielos Oren por mí, oren por mí Oren por mí, oren por mí No se olviden que no hay justo ni a un mundo Ante la santa presencia del Señor Recuerda siempre que soy tu hermano Y que me esfuerzo por lograr la perfección Recuerda siempre que soy tu hermano Y que me esfuerzo por lograr la perfección No se olviden que no hay justo ni a un mundo Ante la santa presencia del Señor Recuerda siempre que soy tu hermano Y que me esfuerzo por lograr la perfección Recuerda siempre que soy tu hermano Y que me esfuerzo por lograr la perfección No se olviden que no hay justo ni a un mundo No se olviden que no hay justo ni un olor Ante la santa presencia del Señor Recuerda siempre que soy tu hermano Y que me esfuerzo por lograr la perfección Recuerda siempre que soy tu hermano Y que me esfuerzo por lograr la perfección